Bien, vamos a comenzar el análisis Tal vez tú no lo sientes como yo Ok, ¿qué hizo aquí? Tal vez tú no lo sientes como yo Este es como un mi mayor Mi mayor, séptima de si mayor o si mayor Vamos a acochear más Está haciendo lo mismo aquí Está en la tonalidad de mi mayor para los músicos Seguimos Aquí está haciendo una nota B3 Ok, seguimos Ok, quitamos en si y sol sostenido 3 Si 3, sol sostenido 3 Seguimos Solo te pido una chan Solo te pido una chan Aquí sigue en el mi mayor La nota que está haciendo aquí Aquí está un si 3 Y la si de la chan Ok Para los músicos Mi mayor, la mayor, fa sostenido menor Sé que puedo convencerte Aquí el círculo armónico es este Mi mayor, la mayor, fa sostenido menor Si mayor, mi mayor Ok, seguimos Solo con poder mirarte Aquí repite lo mismo Aquí repite lo mismo Mi mayor, la mayor, fa sostenido mayor Seguimos Aquí, es un ritmo tipo pop Como un pop Que conserva el tono en mi mayor Si, seguimos Solo te pido una chan Ok Ok Estamos en si 3 Si 3 Sol sostenido 3 Aquí está comenzando ahora con su ritmo Con su rap Aquí está haciendo como un fa sostenido Y un fa sostenido 3 Mi 3 Está aquí en fa sostenido Mi 3 No sale de estos tonos Fa sostenido 3 Mi 3 Aquí en este rap Y fa sostenido 3 Mi 3 Seguimos Porque su tal cual te dice No te rindas nunca Me pregunte Aquí hace un sol Sol sostenido 3 Ok Seguimos Aquí da los mismos tonos Está rapiando entre el fa sostenido 3 Entre el mi 3 Y el sol sostenido 3 Seguimos Aquí vuelve a la armonía principal Quitamos el mi mayor En el círculo del mi mayor Otra vez Mi mayor La mayor Fa sostenido menor Mi mayor otra vez Seguimos Seguimos Entonces mi mente Recuerda el diango Entonces mi mente Aquí estamos Aquí en si Si 3 Está cantando aquí En estas notas Si 3 Sol sostenido 3 Seguimos También ese ron Que no tomamos Ok Aquí está Está haciendo las notas De acorde Mi mayor La 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 Seguimos Solo te pido una chance Solo te pido una chance Ok Aquí igualito Mi mayor La mayor Fa sostenido menor Seguimos Se que puedo convencer Exacto Aquí estamos Con el pop Si mayor Si mayor Para aquí Para volver al mi mayor Solo con poder mirarte Solo con poder mirarte Solo con poder mirarte Así con el amón y con el mi mayor De un rapero No se puede esperar Que vibre la voz O que haga matices Reguladores El es para mi Buen cantante Es muy afinado Pero no es el tipo de cantante Que hace alarde De su vibrato Ni de técnica De adornos De la voz Pero es Este Es muy muy talentoso Realmente A mi me gusta Como el Escribe sus canciones Letras muy bonitas Que habla del amor De la amistad De Dios Bellísimo De verdad que Va a aportar mucho A la humanidad Pablo Alondra Me gusta Seguimos Con la música Mi mayor Seguimos Aquí estamos Aquí medio Rapeando Fa sostenido Menor Mi Fa sostenido Y mi El tres Aquí vuelve al rapeo Con esas dos notas Como base De su rapeo Mi tres Y fa sostenido Tres Aquí hay lo mismo Las mismas notas Las mismas notas Las mismas notas Ok Ok Las mismas notas Tal vez Tú no Lo sientes Como yo Aquí volvemos Mi mayor La mayor Fa sostenido Menor Mi mayor Seguimos Seguimos Pero para mí Si hubo atracción Pero para mí Si hubo atracción Ok Es lo mismo Vamos Entonces Mi mente Recuerda El vento Igual Tranquilo Está cantando Relajado Tranquilo No es un chico Con una voz Poderosa Ni nada de eso No Él está cantando Con su voz Con su voz De canto popular Tranquilo Él es un cantautor Y está mostrando Su letra Y la está cantando El video está muy bonito La chica muy bonita También Es verdad El fondo Del escenario Espectacular También Felicito al productor Del video O a los productores Del video Que son muy buenos Realmente haciendo los videos De Pablo Londres Seguimos Quitamos en Si 3 Y Sol sostenido 3 Solo te pido Una chance Solo te pido Solo te pido Solo te pido Una chance Chance Ok Si Ok Vamos Sé que puedo Convencerte Sé que puedo Convencerte O sea Aquí estamos Entre Si 3 Y Fa sostenido 3 Solo con poder Mirarte Solo con poder Mirarte Aquí estamos Igualito Si 3 Está repitiendo Lo mismo A nivel musical Tengo ganas De reírme No soy más triste Reírme Reírme No soy más triste Igualito Las mismas notas Solo que está jugando Con la melodía No sé si viste Solo te pido Una chance Y volvemos A la misma Armonía Base de la canción Solo te pido Una chance Ok Sé que puedo Convencerte Se que puedo Convencerte Mi mayor La mayor Paso trío menor Seguimos Solo con poder Mirarte Repite lo mismo Solo con poder Mirarte Tengo ganas Tengo ganas De reírme Quita Su Mi mayor Si 3 Sol Sostenido 3 Igualito Las mismas notas Solo te pido Una chance Solo te pido Solo te pido Solo te pido Una chance Igualito Si 3 Fa sostenido 3 Y se quedó dormido En la mesa Verá que Tremendo cantautor Verá Me gusta Yo no lo conocía Pablo Londra Verá que Me gustan mucho Sus letras Su manera De hacer los videos Verá que Es muy Muy interesante Verá que sí Veá que sí ¡Gracias! Gracias.